Frijoles Veracruz presenta la sección deportiva. Hola, ¿qué tal? Vamos con deportes en esta edición de TV Sur Noticias. Un oficial de la Fuerza Pública, amante del deporte, se subió al cuadrilátero y se trajo una victoria para Pérez Celedón. Con 38 años, se subió al ring para representar a Pérez Celedón. Ariel Valverde compitió en el Campeonato de Boxeo Élite. Este oficial de la Fuerza Pública del Valle del General ganó su pelea contra Daniel Piedra. Esto es una oportunidad de oro. Agradecerle mucho a la Asociación Nacional de Boxeo porque hace un gran esfuerzo. Hace un gran esfuerzo y en estos momentos hacer deporte, practicarlo y venir acá, eso es grandioso. La victoria significó mucho para Ariel. Representa mucho, porque amo y vivo por el deporte. Sin importar la edad, subió al ring a mostrar su talento. Yo le digo algo, tengo 38 años y me siento muy orgulloso de venir acá. Mi mente siempre es joven y seguirá joven siempre. Mi cuerpo tal vez ya presenta algunas cosas a mi edad y todo lo demás. Pero eso no quiere decir que no lo intente, que no lo intente. Un triunfo que tuvo dedicatoria. Muchachos, espero que estén muy contentos porque más allá de cualquier otra cosa, es para que ellos también se motiven y sigan ganando. Y demostrarles que a pesar de todo sí se puede. Ariel Valverde ganó y dejó en alto a Pérez Celedón. Y los guerreros del sur anunciaron más salidas durante este miércoles. Johnny Acosta dejó el equipo. Tres salidas más anunció el municipal Pérez Celedón este miércoles. Se trató de los jugadores Johnny Acosta, el colombiano Oscar Móvil y Davis Jiménez. En el caso de Acosta jugó 720 minutos. Ocho partidos de los 11 de la primera vuelta. Pero en la segunda vuelta del clausura no tuvo participación en ningún encuentro. En las próximas horas se anunciarían más salidas del equipo generaleño. En ocasiones se pierden partidos por un tema mental más que por una mala estrategia en la cancha. Y eso quieren evitarlo en el municipal Pérez Celedón para la próxima temporada. Por eso contarán con un profesional en ese campo. Así lo dijo Paulo César Huanchop. Vamos a tener el apoyo de un profesional en ese campo para abarcar todo integral y prepararnos de la mejor forma. ¿Se deben suspender los Juegos Deportivos Nacionales o mantenerlos en pie para este año? Le preguntamos a entrenadores de Pérez Celedón. Si bien deseo con todo mi corazón de que los Juegos Nacionales se puedan realizar. También soy consciente y tengo clarísimo que para la realización de Juegos Nacionales se debe dar una situación a nivel país. De una mayor tranquilidad del estado de la salud pública con respecto a los contagios y demás. Entonces, en el tanto que se pueda llegar a tener un panorama más o menos adecuado y seguro, con un porcentaje de vacunación mucho más alto, con un porcentaje de contagios en clara disminución, creo que se podrían realizar los Juegos Nacionales. Pero siendo muy, muy sincero y objetivo, veo muy difícil que la situación de salud del país cambie tan drásticamente en los próximos cuatro o cinco meses. ¿Por qué si tenía un cupo limitado y estrictos protocolos al ingreso y a la salida, se cerró el polideportivo aquí en Pérez Celedón? Le preguntamos al alcalde. Y la decisión que se toma junto al resto de disciplinas, específicamente fue de parar mientras tanto, bajaba la cantidad de casos. Y lo que es el público en general, pues también con la finalidad de no tener movilización hacia ese sitio. Abraham Serrano descartó participar desde ya en la edición 2021 de la carrera del Chirripo. Una competencia internacional a finales de noviembre hizo que Abraham Serrano tomara una decisión sobre competir en el Chirripo 2021. El cambio de fecha de la carrera para el 4 de diciembre complicó su calendario, y por eso Teste ya confirma que estará ausente de la prueba de los 34 kilómetros. En el caso mío, pues el 21 de noviembre tengo programada una maratón fuera del país, y pues ya se me hace imposible el poder participar en la carrera del Chirripo este año. Serrano tenía todo listo para competir en el Chirripo el 15 de mayo, pero el cambio de fecha por la pandemia para el primer sábado de diciembre lo hizo priorizar. Ya que la carrera que tengo afuera es importante, entonces pues en el caso mío esta nueva fecha sí me afecta, porque ya tenía una planificación de lo que iba a ir haciendo en este segundo semestre. Esta será la segunda ausencia consecutiva que tendrá el atleta de la zona de Los Santos, en 2020 por lesión y ahora por calendario. Son cuestiones que suceden, la pandemia es muy impredecible, todos estábamos esperanzados en que la carrera iba a poder realizarse, pero no se pudo, entonces pues ahí son cosas con las que hay que jugar, con las que hay que manejar, entonces pues igualmente a los atletas que puedan realizar la carrera en esa fecha, también pues desearles lo mejor y que sea ojalá una buena carrera para todos. Otra gran interrogante es Juan Ramón Fallas. Disfrute los ricos Frijoles Veracruz, una marca de frijoles que representa la producción y la calidad de muchos productores costarricenses, y que puede comprar donde prefieras, abastecedores, pulperías, mini super, feria del agricultor y supermercados. Consulte por nuestro producto en su lugar de compra favorito. Frijoles Veracruz, compre y use lo que Costa Rica produce. Recuerde que Frijoles Veracruz es un producto 100% fresco en su mesa, porque tienen dos cosechas a lo largo de todo el año, además es un producto de la zona con el apoyo del CNP. Así terminamos este bloque deportivo. Frijoles Veracruz presentó la sección deportiva.